Domingo 22 de septiembre, verano 2024. Escucha, escucha, señores, escúchalos, espíritus y mundos. Quema, Señor Jesús, quema, Señor Jesús, quema los diálogos, quema los satanás. Sal de boya, este cuerpo. Quema, 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 quema. Manda fuego, manda fuego, manda poder del cielo. ¿Qué quieres hacer con esta vida, demonio? Quiero matarlo. ¿A dónde quieres llevarlo? Al infierno. Tú no podrás, porque Jesucristo lo ha traído aquí para libertarlo. ¿Quién eres tú? El diablo. Oye, satanás, tienes que dejar libre este cuerpo. Tienes que dejar libre a la humanidad. ¿Cómo has entrado acá? ¿Ah? Uy, que se ha ido un brujo antes de conocer tu iglesia. Quema, Señor Jesús. Tú eres el que lo ha llevado ahí, demonio. Ya hay que dejar libre. Dale. Quema, Señor Jesús. Quema, Señor Jesús. Consume, consume la brujería. Consume la hechicería. Consume la diáloga. Te va a dar este cuerpo. Fuera. Fuera. Vamos, llena. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quema, quema, quema. Otra mujer acá, oye, ente. Quema la diáloga, Señor Jesús. Manda fuego, Señor. Libera, Señor Jesús. Libera. Bota a la brujería. Bota. Salga. Gritando, salga. Gritando, salga. Está adecido. Vamos, llena. Vamos, llena. Vamos, llena. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Otra mujer acá de por tierra. Quema, quema, quema. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, libera, libera. Libera, Dios mío, libera. Pongo mis manos en tu nombre, Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Libera, libera, libera. Hay poder en tu nombre. Hay poder, Señor. Quema, quema, quema. Quema, Señor Jesús. Quémalo, diablo. Quémalo, aleluya. Vamos, llena. Vamos, llena. Vamos, llena. Vamos, llena, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Salga gritando, diablo. Salga gritando, Satanás. Está adecido. La sangre de Jesús tiene poder. Quema, quema, quema. Quema, quema, quema. Quema, Señor Jesús. Salga, aleluya. Salga. La sangre de Jesús tiene poder. Toda enfermera. Toda dolencia. Salga, aleluya. Salga, salga. Fárate, cuerpo. Fuera. Suéltalo, diablo. Salga. Vamos, llena. Vamos, llena. Vamos, llena. Quema, Señor Jesús. Quema, Señor Jesús. Libera, libera, libera. Libera, libera, libera. Manda fuego, Dios mío. Manda fuego, Señor. Quema, Señor Jesús. Grita, salga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, libera, libera. Manda fuego, manda fuego. Manda fuego, Señor Jesús. Libera, padre santo. Quema, diablo. Hoy, Satanás, salga. Salga. Suéltate, cuerpo. Salga, Dios mío. Quema, Señor Jesús. Libera, libera, libera. Manda fuego. Agítate en ese cuerpo. Grita, salga. Grita, salga. Grita, salga, diablo. Quema, Señor Jesús. Quema, Señor Jesús. Salga, Dios mío. Salga. Salga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, libera, Señor. Libera, Señor Jesús, libera. Sánalo a esta anciana, Dios mío. Sánalo, bendito Dios. Sánalo. Ten misericordia, Señor. Quémalo, quémalo, quémalo. Quémalo, diablo. Quémalo al enemigo. Toda enfermedad. Ya. Toda valencia. Salga. Salga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, libera, libera. Libera, Señor Jesús, libera. Manda fuego, manda fuego. Salga, salga. Grita, salga. No resistas. No resistas. Bota para afuera. Todo el trabajo, el grupo. Toda la hechicería. Bótale. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, libera, Señor Jesús. Libera, Señor Jesús, libera. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay poder, hay poder. Quémalo, quémalo, quémalo. Arroja. Bótalo, quémalo. Quémalo, quémalo, quémalo. En el nombre de Jesús. Pongo mi mano en tu nombre, Padre mío. Pongo mi mano, Señor, en tu nombre. Quémalo, quémalo, diablo. Quémalo, quémalo, Satanás. Salga, 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 demonio de enfermedad. Salga, demonio que ha venido a matar, a matar y destruir. Jesucristo te ha vencido. Jesucristo te ha derrotado. Quémalo, quémalo, quémalo. Bándalo, fórum. Bándalo, fórum. Bándalo, fórum. Salga, te vas, te vas, diablo. Salga. Quémalo, Señor Jesús. Quémalo, Señor Jesús. Deshaga toda enfermedad. Deshaga toda dolencia. En el nombre de Jesús. Espíritu maligno. Salga, salga. Cánceres, tumores. Salga fuera. Libre. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, libera, libera. Libera, Padre Santo, libera. Manda fuego, Señor. Manda fuego, Señor. Quémalo, Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, libera, libera. Salga, demonio. Salga. Está vencido. La sangre de Jesús quiere poder. La sangre de Cristo quiere poder. Salga, se muerdo. Bota la brujería. Bota. Bota la lechicería. Bótale. Salga, se muerdo. Bota. Embórcale, embórcale, embórcale. Bota. Echa para afuera. Echa para afuera. Quema, quema, quema. Quémalo, Señor Jesús. Quémalo al diablo. Salga, gritando. Gritando, salga. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Salga, se muerdo. Gritando, salga. Salga, Satanás. En el nombre de Jesús. La sangre de Jesús se quema. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. 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 ¿Se da cuenta qué cosa es el Evangelio? Mira. Sale ese cuerpo, demonio. Hoy, Satanás, salga. Aleluya. Bendito sea el Señor. En el nombre de Jesús, demonio. Salga. Hoy, Satanás. ¿Qué quieres hacer con esta mujer? Atrevido eres, ¿no? ¿Qué te está pasando? Habla en el nombre de Jesús. ¿Por qué estás gritando, demonio? ¿Qué quieres hacer con esta vida? Habla en el nombre de Jesús. Qué malo sea Jesús. Bota. Arroja. Echa por la afuera. Echa por la afuera. Se cuentan. Cómo la pobre gente sufre, mira, por no acercarse a Dios. Esta pobre mujer mira la condición. Hoy, Satanás, tienes que dejar libre la humanidad. Tienes que dejar libre a las almas. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Ah? ¿Confiesa? Tarde. ¡Ya! ¡Favor, llena! ¡Favor, llena! Hombre de Jesús. Amén. Qué tremendo. El diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Aprovecho, oyente, la gracia de Dios. Mira, cantidad de personas han ido al cielo. Mírate esa niña. Qué terrible. El diablo es diablo. Las niñas, no le ponga pantalón, le mata su alma. Y el culpable es usted que la pone, por si acaso. Vamos a levantar la mano. Vamos a la plana. Sale, mueve ese cuerpo. ¡Bótale! ¡Arrójale! A ver, ponga la mano aquí. ¡Aleluya! Bota todo lo malo. ¡Arrójale! Mira, el diablo dice que quiere matarlo a esa mujer. ¿Por qué? Porque se iba a un brujo. No vaya a buscar a los brujos, ¿sabes? En el nombre de su demonio. ¡Sale! ¡Aleluya! ¡Sale los infiernos! ¡Sale ese cuerpo! ¡Sale! ¡Sale afuera! ¡Libre! ¡Con la sangre de Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Amén! ¡Levánquese! ¡Levanta, levanta! ¡Bótale todo lo malo! ¡El trabajo en el grupo! ¡Arrójale! ¡Bota para afuera! ¡Sale! ¡A ver, ayúdenme! ¡Levanta la mano arriba! ¡Levanta la mano! ¡Despreta la oración! ¡Busca su dolencia! ¡Bien! ¡Día conmigo, señor mi Dios! ¡Dios poderoso! ¡Perdóname! ¡Todos mis pecados! ¡Mis ofensas! ¡Señor Jesús! ¡Yo te pido! ¡Que en este momento! ¡Confirme! ¡El milagro! ¡La sanidad! ¡Ey mi vida! ¡Yo creo que por tu llaga fui sanado! ¡Fui curado! ¡Gracias, señor! ¡Amén! ¡Aplausos fuerte para el Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Gracias, señor! ¡Mira qué terrible! ¡Busca su dolencia! ¡Busca, busca!